¿Quién les habla? Licenciado Miguel Ángel de los Santos Figueroa, General de Brigada Piloto Retirado Fuerza Aérea de la República Dominicana, tu amigo que siempre te acompaña. Te invita a votar en la Boleta 12 por el Partido Cívico Renovador para que en el Congreso tenga tu representante. Justicia, democracia y solidaridad. Ahí, claro.